5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 7, 8, 9 Reina de angustia Perdóname por desear lo peor Santa frustración Hazme este último favor Guarda total discreción Pues nadie Debe cerrarse De lo que hablamos Igual los duo ya De lo que dijo Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video.